¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a unas primeras impresiones. En el día de hoy os traigo en exclusiva las primeras impresiones de Spider-Man 2, Marvel's Spider-Man 2. Y he de decir que es un puto juegazo brutal, llevo super poco, lo acabo de empezar, literalmente llevaré como 3-4 horas de juego y me está flipando la cabeza, ¿vale? Estamos haciendo un poquito el tonto, he estado investigando un poquito con Peter, avanzando un poquito en la historia y ahora me ha tocado con Miles. Ya sabéis que en este juego una de las grandes novedades es que tenemos a los dos protas para hacer lo que queramos. Y otra novedad es el movimiento, el movimiento en este juego es una puta pasada. Por ejemplo, con este útil... Y luego otra cosa que han publicitado mucho que son las alarañas, que es esta forma de escapar, ¿vale? Ahí está. Vamos a parar un delito, así empezamos el vídeo con muy buen contenido. Y la verdad es que estos dos delitos os sonarán, porque esto es literalmente heredado del Marvel's Spider-Man original. Pero es una puta pasada este juego, lo bueno que es. Y los dos protagonistas le dan muchísimo, muchísimo lujazo al juego. He de reconocer que la verdad es que no me esperaba que Miles Morales fuera a ser un tan buen aperitivo para este juego. Y he de decir que la compenetración de Peter y Miles es auténticamente espectacular. Vamos a sacar fotos, porque este es un contenido que ha vuelto, o sea, el de las fotillos. A ver, es muy, muy del rollo Spider-Man, sinceramente. Y tenemos unas cuantas fotos que podemos sacar, que lo veo bastante bien, no os voy a engañar. Bueno, pues nada, me tendré que bajar ahí, evidentemente. Esto es problemas del directo, gente. Por hacerlo así en directo las cosas pasan como son. Ahí está el coño que no me dejaba. Vale, perfecto. Como veis, hay un montón de contenido que hacer. Está súper bien. Eso es. Eso sí que es verdad. Voy a enseñaros un poquito, nada, nada, unas primeras impresiones. Realmente, el comienzo de este juego le da 2.000 millones de vueltas al comienzo del Marvel's Spider-Man. Y mira que ese juego era bueno. El comienzo de ese juego era bestial. Pero he de reconocer que es bestial, tío. Me está flipando. La verdad es que el movimiento es muy guay. A ver si lo puedo encadenar los tres. Y ya os puedo enseñar un poco otra de las novedades. Son los ataques especiales. Mira, ¡pum! Los ataques especiales son puto bestiales. ¡Pum! Y luego también las habilidades, como estáis viendo. ¡Buah! Podemos hacer que los enemigos se eleven. También existen los remates, como estábamos en otros juegos acostumbrados. ¡Ueh! ¡Vale, hop! Y mola muchísimo, tío. Está súper bien. Sigue habiendo tontitos que se quieren... Quieren fliparlo. Vale, le dejamos ahí en el suelo y ya está. Sigue habiendo objetivos adicionales que nos dan más componentes. ¡Ay! Hay muchísimo contenido. Otra de las incorporaciones que me flipa. Mira, he subido de nivel justo. O sea, parece que lo he hecho a posta, pero realmente no. Os lo aseguro. Es esta. La posibilidad de lanzarte como un energúmeno cuando quieras. Y sales... ¡Buuu! Sales folladísimo. Estos túneles de viento que estáis viendo, si los pilláis... Mirad lo rápido que vais. Esto es posible exclusivamente en PlayStation 5. Ya que lo dijeron los propios desarrolladores del juego. Que este juego solo era posible en PlayStation 5 por lo rápido que vas. Y es que es bestial, tío. Alcanzas una velocidad ilegal. Y eso me mola. Porque realmente hace que sea uno de los exclusivos de PlayStation 5 más guapos que he jugado en mi vida. Está súper bien el nivel de detalle. Y como estáis viendo, es espectacular. La distancia de dibujado es muy grande. Y sobre todo, creo que lo más importante de todo. Es muy, pero que muy divertido. Y no llevo nada de juego. Eso es lo que a mí me da más... No más miedo, sino más ilusión. De que no llevo nada de juego, tío. Y el juego ya es la hostia. Así que tengo ganas de ver qué son capaces de hacer. Porque tiene pinta de que va a molar muchísimo. También podéis hacer muchos combos locos. Os voy a enseñar las habilidades que yo he desbloqueado. Porque a lo mejor os vienen bien. Estoy pillando un poquito porque le estoy cogiendo todavía el rollo al combate. Que es mucho más exigente. Sobre todo porque ahora tienes... Puedes hacer parries. Fijaros, os lo voy a enseñar. A ver si este gordo... Además este gordo es uno de los enemigos a los que les puedes meter parry. Perfecto. Y usa el impulso aéreo. ¿Me ha faltado uno? Fantástico. No hay ningún problema. Ganamos más experiencia si hacemos los objetivos adicionales. Y eso nos interesa para ir subiendo de nivel, evidentemente. Tío, no sé. Me flipa. A ver, yo es que soy muy fan de Spider-Man. Entonces, en este caso yo por ejemplo me he cogido... Esto no sé qué es, pero voy a investigarlo. O sea, literalmente es la primera vez que lo veo. No me estoy haciendo lo interesante. ¿Qué es esto? Esto no creo que pueda abrirlo yo, ¿verdad? No sé ni qué es. A ver, con vez de este tecnológico, búsquelos y quítaselos de las manos. Ah, pues vale. ¡Ah! De los Underground. Vale, y esto es... Voy a poner al corriente a Pit. ¿Veis? Esto también mola mucho. Se llevan súper bien entre ellos y se tienen al corriente de todo. Eso es literalmente del juego anterior, del Maze Morales. O sea, me flipa. De verdad. Hay muchísimos guiños. Habéis jugado a ambos juegos y sobre todo a los DLCs. Hay muchos, muchos guiños que os van a permitir reconocer acontecimientos y sobre todo escenas de los Spider-Man clásicos, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos delitos. Quiero no avanzar mucho en la historia ahora. En cuanto termine este delito, os voy a enseñar un poquitín cómo es el tema de la subida de niveles. Es que está súper bien pensado porque hay árboles comunes y hay árboles individuales de cada héroe. Yo al de Peter le he mejorado bastante porque ¿qué queréis que os diga? A ver, Miles me flipa. O sea, no os voy a engañar. Me parece brutal, sobre todo porque está ultra roto. Creo que se les fue la olla. A ver, que tengo que enredar a enemigos. Pues le hago... Si hacemos esquivas en el último momento hay cosas evidentes, como por ejemplo este Takedown, que lo acabo de ver. Miles también tiene las... Bien, perfecto. Miles también tiene... ¿Cómo se llama esto, gente? Vamos a hablar ahora mismo. Las patas robóticas que tiene Peter en este juego. Y fijaros, como he dicho, enredar a los enemigos 100 más de experiencia. Está súper bien. Voy a enseñaros un poquito el árbol de habilidades ahora. Mirad, bueno, tengo los trajes. O sea, es que no llevo nada. Literalmente 16%. No llevo mucho de juego, pero quería hacer unas primeras impresiones. En resumen, si os gustó Marvel's Spider-Man. Uno, este juego no hay forma de que no os guste. Es lo mejor de los dos juegos, pero mucho más mejorado. Más mejor pensado. Con habilidades especiales como tenía Miles. Que eso molaba muchísimo. A mí lo que más me gustó del Miles Morales era que Miles... No era un parguelas. Era un tío que daba puto miedo. Luego también, Peter tiene habilidades especiales. Como estáis viendo, Spider Carrera. Luego tiene Spider Latigazo. Que estos son con las patas de araña. Está súper bien. Y lo que digo, el árbol común. Yo os recomiendo. Este os lo van a hacer comprar obligatoriamente. Además es el que os he enseñado del lanzamiento. Os recomiendo que vayáis por esta rama. Combo con reabastecimiento. Porque si haces un combo de cuatro golpes, te recargas un artilugio. Que es lo de elevar a los enemigos o lo de enredarles. Ahora os lo enseñaré. Luego, si haces una esquiva perfecta, se te recargan las técnicas. Es decir, el puñetazo de veneno y todas las habilidades eléctricas de Miles. En este caso. Y luego, en este caso, si haces a los enemigos fuera de combate. Les metes remates o haces derribos sigilosos. Pues también los recargas. Y luego aquí también unos artilugios tras ejecutar un remate. Esto está rotísimo. Porque te estás todo el rato haciendo remates y puedes tener muchísimas habilidades. Yo lo que voy a hacer es mejorar un poquito a Miles. Porque lo tengo que da un poquito de vergüenza al pobre. Ahora voy a hacer puño de veneno. Tiene efecto de aria y echa para atrás a los enemigos. Pues bestial. Y luego, después de realizar una carrera de veneno. Pulsa L1 y L1 para seguir una segunda carrera de veneno sin coste. O sea, esto puede estar rotísimo. Puedes encadenar cadenas de veneno. Está bestial. Entonces, lo dicho. Hay una burrada de contenido. Y por lo que estoy viendo, va a molar mucho, mucho más el contenido este de hacer. Que en el juego original. Que ya es decir. Esta mierda me flipa. O sea, este efecto creo que es de lo que más me gusta de este juego, la verdad. Porque puede salir disparadísimo. Vas a una velocidad bestial. Hay una aplicación que usan ambos Spider-Mans. ¿Juegos artificiales? Será mejor que les advierta de que son ilegales. Eso es. De que alguien llame a la policía. Son misiones que hay entre los dos Spider-Mans que pueden conseguir. No creo que la haga. La he seleccionado porque probablemente la haga yo fuera de cámara. Porque no sé si hay spoilers. Quiero mantener el medidor de spoilers al mínimo. A ver si vienen... Vale. A ver si vienen todos. Porque eso es. Muy bien. Si yo le doy a esto, fijaros. Pumba. Ya he completado lo de enfrentarme a ellos. Ahora, veneno aplasta. Que esta es una bestialidad. La carrera de veneno. Como digo, Miles está muy roto. O sea, no lo parece. Pero de verdad os lo digo. Que está súper roto este Miles. Entonces, me parece muy bien que le hayan dado tanto protagonismo. Y sobre todo que es muy guay. No, 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 no. Llevo a un civil hasta la ambulancia. Vale. De nada, hombre. Para eso estamos. Esta es la primera vez que hago este tipo de misión. Normalmente no suele haber esto. Esto también es un recuerdo a los Amazing Spider-Man. De los de Activision. Ahora que se ha puesto de moda la compra de Activision por Xbox. Pues esto también tenías que hacerlo. Tenías que llevar civiles a ambulancias. Y me parece un buen guiñito, la verdad. Además, fijaros lo rápido que me muevo. Es que voy moladísimo. Evidentemente ahora... Bueno, soy así y he fallado el parkour. Evidentemente ahora no puedo usar las alarañas. Porque este tío se agarraría a mis sobacos a lo mejor. Y nos matamos. Pero bueno. Como Miles es Spider-Man también. No hay ningún problema. Y le vamos a llevar a la ambulancia. A ver, vamos a dejarle. Ya lo sé que soy el mejor. Y ahora nos marchamos poquito a poquito. Que eso mola mucho. Fijaros ahí. Nos marchamos con todo el swag. No sé, tío. Me flipa. O sea, me está encantando este juego. No sé cómo decirlo mejor. O sea, a mí me ha costado poquito. Porque he hecho un plan renove así tope de guapo. Pero si podéis, de verdad. Jugadlo. Creo que es el primer juego que veo yo. Y me he pasado casi todos los exclusivos de PlayStation 5. Es el primer juego que a mí me convencería para venderme una PlayStation 5. De verdad. El Marvel's Spider-Man 2. Solo por el comienzo. Que insisto. No voy a decir nada. Pero si lo habéis jugado. Oh, mamá. Madre mía. Qué comienzo. Y es el principio del juego. Es lo que suele ser lo más flojo. Pero a la vez es lo más importante. Porque si el comienzo te atrapa. Vas a poder hacer todo lo que tú quieras. O sea, vas a poder. Ya tienes al comprador. Le tienes enganchadísimo. Voy a hacer esta pelea. Y creo que voy a despedir estas primeras impresiones. A nivel artístico es una pasada. A nivel gráfico ya lo estáis viendo. Se ejecuta a 4K y 60 FPS constantes. Como una roca. O sea, el juego va como una roquita. Vale, ahora tengo que jugar bien. Porque quiero alcanzar el combo de 20. Porque este objetivo no lo he hecho nunca. Así que me gustaría alcanzarlo bien. Pero bueno, eso es cuestión de intentarlo. No hay ningún problema. Pues no lo he hecho porque he ido súper rápido. Eso también os puede pasar. Y mira las cajas estas de los underdog. Eso es. Muy bien. Y cogemos componentes. Los componentes para qué nos sirven. Nos sirven para muchas cosas. Entre otras funciones. Podemos desbloquear trajes. Hostia, los trajes molan. O sea, estos trajes molan. De los dos héroes. Voy a crear todos los estilos posibles. Y fijaros que podemos equiparnos el estilo que queramos. Del traje que queramos. Hay un montón de variedad. Aunque no lo parezca. O sea, es bestia. Y luego está el de Spider Araña Sombría. Que estos son exclusivos de la edición coleccionista. Vamos, coleccionista. Ya me entendéis. De la edición tocha. Yo he reservado el juego. No tengo la edición tochísima. Porque era una locura. No merecía mucho la pena. La verdad. A mi entender. Pero creo que este contenido es una barbaridad. Mira, ahora por fin los llevo parejos. Voy a crearme todos los trajes. Porque al final es que los voy a usar. O sea, no nos vamos a engañar. Voy a grabar. Quiero grabar mucho contenido de Marvel's Spider-Man. Y eso requiere tener los trajes. ¿Por qué? Porque así puedo ir variando. Entonces, no me quiero enrollar más. Esta es otra habilidad que desbloqueamos en este juego. Bueno, no exactamente de este juego. Ya me entendéis. Podemos desbloquearla en otros. Pero bueno. Ya me estáis entendiendo a lo que me refiero. Es una habilidad espectacular. Hay diversas partes del escenario. Que son como unos tirachinas. De hecho, si le doy al L3 este. Y a lo mejor me acerco un poco. Puedo hacerlo. Ah, no. Bien. Vamos a hacerlo del recuerdo de Marco. Esto está directamente relacionado con el comienzo. Así que lo voy a dejar ahí. No quiero deciros qué es. Porque es parte de una misión secundaria. Por así decirlo, del juego. Pero quiero que veáis que hay muchísimas cosas que hacer. Ese es el icono del lanzatelarañas. Vaya hostia. Me he dado. Estaba mirando más al lanzatelarañas que a otra cosa. Y voy a dejarlo ahí, la verdad. Voy a hacer esta pelea. Este es el problema de estos juegos. Vale. Como el movimiento es tan la hostia. No creo que vaya a usar yo nunca el transporte rápido. Aunque es espectacular. Evidentemente. Eso sí lo sé. Pero es que merece mucho más la pena ir rápido, tío. Ir conduciendo. Vamos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Les paramos. Nos curamos. Que siempre está muy bien. Mantienen muchos controles. Pero creo que han cambiado lo justo para que sea muy divertido. Y voy a tirar así una telaraña. Fijaros, ¿eh? La hostia la que voy a ir. Ahí. ¡Woo! Eso sí. Eso sí. Por lo dicho, gente. No me enrollo más. Estas han sido mis primeras impresiones de Marvel's Spider-Man. He intentado darlas de forma totalmente realista. No preparar mucho el vídeo. Porque creo que al final es lo importante. A ver. Prepararse los vídeos está muy bien. Pero unas primeras impresiones de alguien que... Os voy a decir la verdad. Siempre ha sido muy fan de Spider-Man. Spider-Man es de mis superhéroes favoritos. Si no el mi favorito. Yo además era igual que Peter en los cómics. Bajo gafito. Bajo con gafitas. Y un poquito pringao. Así que para mí Spider-Man tiene mucho significado. Y creo que este... Si eres de mi generación. De los que ya rozamos la treintena. En mi caso no rozando. Sino de pleno. Spider-Man para mí ha sido súper importante. Y creo que estos son de los mejores juegos que se han creado basados en él. He jugado a todo. Y mi recomendación es esa. Si queréis y os mola Marvel's Spider-Man. Por favor dadle una oportunidad. Porque os aseguro que os va a flipar como me ha flipado a mí. Lo dicho. No me enrayo más chicos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido de ayuda. Si os parece subiré más contenido de Marvel's Spider-Man. De hecho intentaré subir todo lo que pueda. Que no sea spoiler. Actividades secundarias. Consejos de cómo jugar. Yo os he dicho que habilidades subiros primero. Y sobre todo. Mis primeras impresiones. Porque me voy a pasar este juego. Me voy a quemar los ojos este fin de semana. Si me dejan. Así que lo he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vecinos y amigos. Un saludo. Y hasta luego. Miles es tímido. No quiero darnos la cara. Adiós. No quiero darnos la cara.